hola amigos buenos días mi nombre es jonathan de kr y vengo aquí manejando mi kit voy a un evento importante entonces pues bueno estoy aquí conociendo y quiero compartirles una anécdota una historia más de historias con kit empezamos contaba durante toda la trayectoria que he tenido junto aquí en cuestión de eventos o armar kits y cosas así por el estilo pues me he llevado distintas sorpresas tanto buenas noticias como malas noticias tanto buenas experiencias como malas experiencias como malas experiencias ya les conté la situación en la que intentaron robarme el carro o quizá el ataque era directamente conmigo no lo sé pero bueno gracias a dios salir librado de esa mala experiencia y hoy lo puedo estar contando pero bueno también así como me ha pasado es me pasó esta historia me ha pasado muchas tanto emotivas tanto emocionantes pero muchas también muy graciosas y esa fue una vez que se le poncho una llanta al kit entonces tuve que ir a una vulcanizadora a repararla en un proceso como cualquier llanta llegamos y este bueno llegué con el kit y le quitaron la llanta y el chico el muchacho de la de la vulcanizadora se quedó extraño y me dice guau este es tu carro y le digo si le digo es el de la serie dice si ya sé quién es es el pit y yo me quedé así de guau si es el pit el que salía en el canal suco el coche que saltaba yo yo si es ese mero si yo me acuerdo que veía chiquito esa serie este me gustaba mucho porque le decía el conductor pit ven a rescatarme y yo no escuchaba y lo escuchaba y me platicaba y hoy ya que decía fin y yo si de 4 4 4 4 no lo quise corregir porque bueno dije cada quien lo recuerda como como lo vivió en su momento como lo vivió en su etapa quizás a mejor él lo vio cuando era muy niño a veces los niños desordenamos un poquito las palabras creemos que escuchar las cosas de una forma y así es como las pronunciamos entonces bueno pues si él escuchó escuchaba pit el auto increíble pues era pit el auto increíble también estuvimos platicando ahí me estuvo contando todas sus experiencias sus anécdotas de niño cuando veía el programa y como les decía cada vez cada vez cada vez cada vez me decía pit y es que pit y pit saltaba y le decía pit ven a ayudarme entonces se me hizo muy gracioso honestamente no quise corregirlo cada quien recuerda como les decía cada quien recuerda las cosas como las escucha de niño entonces me estuvo contando fue muy gracioso y pues bueno esas son unas de las de las tantas anécdotas que he tenido durante mi trayectoria y durante mis años y mis tiempos con kit en esta carrera tan fabulosa que decidí escoger al lado de este hermoso caballero rodante y pues bueno así como él llamaba o llama a pit a kit pues bueno sabemos también que también kit el auto increíble como lo conocemos en méxico no es un nombre real del programa el nombre real del programa es kit el auto fantástico esa fue la traducción que le dieron en el programa cuando cambiaron pues si realmente cuando le dieron traducción al programa para darle voces en español a los personajes también en la presentación no sé si recuerdan cuando presentan a michael nai cuando presentan aquí en las aventuras de un hombre puede hacer la diferencia y bla 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 pues en ese momento dicen kit el auto fantástico porque nosotros lo conocemos como kit el auto increíble pues resulta que nosotros veíamos el programa en canal 5 y así era como lo presentaban kit el auto increíble a pesar de que la introducción del programa le decían kit el auto fantástico pues nosotros al ver las presentaciones los comerciales y toda la publicidad que le daban al programa en el canal de 5 pues nosotros siempre escuchábamos kit el auto increíble y eso es lo que a nosotros como mexicanos se nos quedó en en europa y en latinoamérica si escucharon la tradición como tal del auto fantástico entonces cuando ellos expresan y opinan sobre el programa siempre hacen referencia a kit el auto fantástico entonces digo a mí en lo personal me gusta más el auto increíble y todavía más en lo personal me gusta night rider pero bueno cada quien es cuestión de gustos hay gente que incluso se le hace raro escuchar kit el auto increíble y hay quienes se nos hace raro escuchar kit el auto fantástico entonces pues bueno ya es cuestión de gustos cada quien le dice como quiere ya está el ejemplo que les ponía mi amigo el de la organizadora porque bueno también es un amigo le dice pit aquí entonces lo importante es que disfrutemos al personaje disfrutemos a la serie y pues bueno recordemos los buenos momentos que nos trae el ver nuevamente esta serie ver nuevamente el auto ver nuevamente los programas y pues bueno cada quien le podemos decir como quiera kit el auto increíble y del auto fantástico night rider kit o como mi amigo lo dice pit entonces amigos los dejo aquí conduciendo con kit esto es caro méxico y nos vemos próximamente en otra cápsula de 1 2 3 4